bienvenidos nuevamente amigas y amigos a mi canal de youtube en este día de hoy le traigo un pollo lechuga pechuga de pollo especialmente para mi hijo el que está detrás de la cámara esa lechuga pechuga de pollo es dulce agridulce se llama pechuga de pollo agridulce al hijo me gusta mucho y se la voy a preparar se la voy a enseñar a ustedes cómo se prepara es un poquito solamente es una lechuga pechuga perdón es una pechuga de pollo así es que déjenme enseñarles cómo se prepara cómo es la receta de hoy está la pechuga de pollo ya yo la piqué como pueden ver las peque y usé estos sazones que esas son de pollo de pollo y ajo orégano y cilantro todo eso está aquí en el pollo no lo hice de manera que ustedes vieran cómo lo hice porque tienen que tomarse un tiempecito ahí entonces quise hacerlo así para ahorrar tiempo después uno le pone un huevo se le pone el huevo este pollo el hijo mío le encanta así que se lo iba a hacer a él fuera de cámara y dije no pero déjame hacer un tutorial de este pollo agridulce que es diferente porque mucha gente está cansada de comer el pollo igual siempre ok en este sartén pongo un poco de aceite para freírlo entonces como le decía hay mucha gente que está cansada de comer el pollo si no es guisado he frito si no es frito he horneado pues esta es una receta muy rica es agridulce quizá mucha gente va a decir nada no me gusta ese pollo así pero de verdad se lo recomiendo es muy rico muy muy rico esto es harina como pueden ver porque voy a freír la pechuga de pollo la voy a freír entonces por eso la estoy pasando primeramente por harina para que tenga una consistencia mejor bueno así es que voy empapando el pollo con la harina bueno señores aquí ya le empapé la carne de la con la harina entonces voy a ir friendo voy a ir friendo no hay mucho pollo solo es una pechuga porque en realidad no a mi no ya yo comí no tengo hambre pero el hijo mío le apetecía esto entonces quise compartirlo con ustedes este tutorial que estoy acostumbrada a hacerlo es bien rico de verdad yo digo que no quiero ahora pero después me como mi poco bueno ahí se van friendo ustedes le dan la vuelta cuando vean ya que del otro lado está doradito eso se cocina rapidito esta receta es rápida es rápida porque la pechuga se cocina bien rápido la pechuga es una parte del pollo que se cocina bien rápido porque solamente hay masa y hay una masa bien suave bueno señores aquí están las pechugas ya fritas entonces ahora vamos a hacer la salsa agridulce para para la pechuga y para la salsa necesitamos vinagre blanco cachú y azúcar entonces voy a poner vamos a poner como dos o tres cucharas de vinagre después voy a poner déjame ver cuantas cucharitas voy a poner voy a poner le voy a avisar cuantas cucharas voy a estar usando de cachú en realidad ustedes pueden poner la cantidad que quieren que quieran porque depende la cantidad de pollo van a necesitar mucha salsa entonces ahí está el cachú con con el vinagre después se le agrega un poco de azúcar porque recuerden es agridulce pero es bien rico bien bien rico es una salsa bien rica vamos a ponerle un poquito más de cachú creo que tiene suficiente vinagre aquí está la salsa entonces voy a poner un poquito de aceite otra vez después que está el aceite aquí tengo pimentón verde rojo y amarillo y cebolla esto lo agregan acá lo agregan acá lo van cocinando hay que se cocine un buen poco la cebolla y los quinesones o ají morrón como le digan en su país entonces pueden aprobar la salsa para saber si necesita azúcar o o está bien tienen que que tienen que sentirla dulce y agria estaba probando la mía que hice ahora le faltaba un poquito más de azúcar así que le agregué un poquito de azúcar ya cuando cuando ya estén más o menos su frito le echan le echan la salsa después proceden echar el pollo pero se va a echar su pollo que me ocupa un pedacito espérate ok señoras esta salsa es lo más delicioso que ustedes pueden aprobar en la vida al menos a mí me gusta y al hijo mío le encanta esta receta en realidad la hacen mucho los chinos le gusta mucho hacer el pollo así agridulce así es que le bajé el fuego porque la salsa se evapora rápido le voy a estar echando un poquito de agua porque se evapora bien rápido se pone como espesa se pone rápido en realidad no la quiero tan tan espesa ¿ves? si le queda muy espesa le pueden echar un poquito de agua y déjame ver pueden aprobar su salsa déjame aprobar la mía mmm deliciosa rica está dulce y agria porque así se llama así se llama la salsa agridulce bueno entonces yo estaré acompañando esta salsa ya la estaré acompañando con un poquito de arroz en realidad así es que se sirve con un poquito de arroz pueden hacerlo con el tipo de arroz que quieran pero yo hice un poquito de arroz con vegetales y con eso lo estaré acompañando señores y eso es una delicia ese esa esa carne esa carne con esa salsa háganla porque a veces uno quiere salir de la rutina de estar comiendo el pollo como siempre pueden hacer para aprobar otra salsa esa salsa es rica 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 entonces ahí está la receta de hoy un poco de pollo agridulce pueden hacerlo con este pueden hacerlo con 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 alas de pollo puede ser puede ser con cualquier tipo de carne que quieran no solamente tiene que ser pollo bueno y voy a probar voy a estar aprobando mira la carne está suavecita wow está suave no sé si el arroz tiene que estar rico también está suavecito pueden agregarle ensalada si quieren yo tengo ahí en mi en el refrigerador una ensalada que quieren si quieren que le dé el tutorial de esta ensalada se la puedo dar también una ensalada de pasta rico yo yo voy a enseñar la ensalada de pasta que tengo que si quieren les puedo dar el tutorial de de esta ensalada de esta ensalada que es riquísima la hice hace unos minutos también pero eso es riquísimo también esta ensalada si quieren puedo darle el tutorial de esta ensalada me tienen que vivir abajo si quieren la receta así es que nada señores esa es la receta de hoy este será hasta la próxima semana si dios lo permite así es que si les gustó la receta me le dan un me gusta y por favor compartan el video y suscríbanse así es que nada se data la próxima que Dios lo bendiga y Gracias.